Alfred Chuls, dice, escuchando a la reina Nicole Música en Radio Z, junto a Catarsis, dice, 30 años de creer y crear, nos vemos todos en el Caupolicán este sábado. Alfred, muy especial, es uno de los jefes y, bueno, director de la comunidad Nicole. Como siempre, Alfred, te mando un abrazo gigante, es de Conce. Sí, nos mandaron su logo incluso, al WhatsApp te están saludando también, comunidad Nicole. Qué lindo, ay, que son lindos. Conce también, una ciudad que está ahí. Tuve que posponer el concierto en Concepción porque era la Universidad de Concepción, pero, bueno, mucha fuerza, mucho aguante para toda la gente de Conce y, bueno, para la comunidad también. Alfred, muchas gracias por todo el cariño que tú sabes, que lo agradezco de corazón y la amistad que hemos tenido durante todos estos años contigo y con toda la comunidad. Oye, Eduardo Tatamachín dice, cuando cantó Singamulán, ¿tuvo colaboración de Los Abuelos de la Nada? No, no tuve colaboración en la grabación misma, pero, bueno, ese disco lo grabé en Madrid y Andrés Calamaro vivía en Madrid en esa época y fue al estudio y escuchó cuando yo la grabé y dio su ok y dijo, me gusta mucho esta versión. Así que me sentí muy bien porque era algo que me preocupaba. Yo era fan de Los Abuelos de la Nada, me encantaban Mil Horas. Y, bueno, cuando escuché Singamulán fue una canción que...